Hola, bienvenidos a su canal 1, 2, 3 Cumbia y hoy les traigo la canción de Amor Secreto de Los Ángeles de Charlie muy sencilla canción, nada más voy a hacer la introducción y les voy a decir los acordes del acompañamiento bien, la introducción es de esta manera bien, para empezar tienen que dividir su teclado en este caso yo no tengo el botón split pero así se llama el botón split y bueno, vamos a comenzar con las trompetas vamos a empezar tocando tres tonos que serían Fa, Sol y La, de esta manera una vez que ya tocaron esas tres teclas vamos a pasarnos al acordeón y vamos a tocar Do así Do, Do ese sería el primer adorno del acordeón sencillo pasamos a las trompetas otra vez vamos a subir otras tres teclas que serían La, La sostenido y Do de esta manera y ya rápido sería así ok ahora vamos al acordeón otra vez hagan de cuenta que vamos a usar el acorde de Do invertido ah, perdón es La menor ok vamos a hacer esto vamos a caer así cuando acabamos de hacer este adonito que es en este acorde en La menor vamos a empezar a tocar Mi y estas las vamos a tocar dobles hasta bajar acá La con Do todas las vamos a tocar dobles una vez más entonces empezamos a tocar Mi y después las tocamos a las que les había enseñado muy fácil seguimos con el acordeón haciendo esto ok eso lo vamos a hacer así vamos a empezar desde La aquí dobles una vez más una vez más doble entonces ya sumando todos los adornos que les he enseñado el acordeón todo sería así es el primer adorno segundo adorno tercer adorno ok y se vuelve a repetir lo mismo que les había enseñado vuelven a hacer las trompetas y los mismos adornos del acordeón y al final cuando estemos acá así va a terminar el acordeón y de este lado las trompetas van a hacer esto vamos a ir descendiendo nomás vamos a usar estas ok de esta manera una vez más porque realmente es sencillo ok y ya completo lo voy a hacer desde la segunda parte para no perder mucho tiempo va a ser así y eso es el intro muy sencillo ahora vamos con los acuerdos de la canción vamos a empezar empezamos tocando fa mayor la menor si la sostenido mayor do no no aquí lo hacemos y terminamos el do y esos son todos los acordes fácil fa mayor la menor la sostenido mayor y do muy fácil bueno espero que les haya gustado y que les haya servido mucho de ayuda y ya saben denle me gusta suscríbanse y pues ayuden a hacer más grande este canal que apenas estoy empezando y sin miedo pidan canciones yo hago introducciones les les digo como se nos acuerda de esta canción ustedes pidan y yo subo hasta el próximo video no Gracias.